Un profesor de una universidad asevera tras un exhaustivo estudio que hay un 50% de posibilidades de que la vida sea una simulación al estilo Matrix. Un cocinero sin ningún rango militar, miembro de una tripulación de una fragata, es el único superviviente de un ataque alemán y naufraga por 133 días a bordo de una balsa de madera. En su travesía pudo pescar y recolectar agua de lluvia que le mantuvo con vida en su dura travesía. Sin embargo, al transcurrir tres meses el hombre ya no quería comer más carne de pescado, le apetecía ahora sus vísceras. Y por último, en mi restaurante sucede con cierta frecuencia un fenómeno cuando menos interesante. Hay ciertos platos de la carta, como el salmón a la plancha, las gambas al ajillo y la ensalada forastera, que tienen muy poca salida. Hablamos de platos que son pedidos una docena de veces en una semana. Pero que un día, a veces dos seguidos, estos tres platos se convierten en los únicos que servimos durante un servicio. Un centenar de ellos hemos llegado a sacar en una cena. Y ustedes me dirán, Dani, ¿de qué nos vienes a hablar hoy? Bueno, lo primero es seguir con los platos ligeros para paliar un poco el mes de diciembre. Por eso, hoy haremos la ensalada forastera. Si quieres ir directo a la receta, te dejo aquí el minuto exacto donde podrás adelantar el cursor para que la veas. Pero, te recomiendo que te quedes, pues el video de hoy va a ir un poco más allá de la cocina. Yo soy Daniel Nassoa y esto es De Poco en Punto. De los tres platos con los que normalmente me sucede este fenómeno, el que más me llama la atención es el de la ensalada. Básicamente porque los otros dos son productos del mar y no todo el mundo llega a un restaurante italiano a buscar este tipo de comidas. Pero la ensalada que estaremos preparando en el programa de hoy, la creé basándome en los gustos franceses, tanto de verano como de invierno. Cuando la metimos en carta, teníamos la convicción de que sería la de mayor venta. Sin embargo, si apenas llegábamos a una decena de ellas vendidas por semana, era mucho. Un día, después de haber cambiado la carta, comenzaron a llegar órdenes a la cocina pidiendo la ensalada. Y fue cuando le comenté a mi equipo que nuestra creación por fin había arrancado. Eso duró ese día. Los siguientes días y semanas, la ensalada volvió a bajar el ritmo. Eso se repitió en numerosas ocasiones y en la cocina estábamos cuando menos desconcertados. Un día, viendo un documental, me enteré de la existencia de un hombre llamado Lin Pung, que era cocinero en un barco, que fue torpedeado por un submarino alemán el 23 de noviembre de 1942. Y el señor Pung, no voy a hacer un chiste con el torpedo y el apellido de nuestro protagonista, sería un chiste fácil. Estuvo a la deriva hasta el 5 de abril de 1943, en una balsa de madera. En su travesía logró alimentarse de peces que lograba atrapar con aparejos rudimentarios y de alguna que otra ave marina. Pero lo interesante de esta historia, y lo que nos acerca al fenómeno del que hablamos hoy, es que en un momento dado, Lin ya no quería comer la carne de pescado y se decantaba por sus vísceras. A ver, ¿qué podría hacer que este hombre, en una situación tan extrema, decidiera alimentarse de la parte menos apetecible de su presa? ¿Es que acaso se cansó del sabor de la carne de pescado? O quizá el cuerpo estaba pidiendo otro tipo de alimentos y vitaminas que no estaban presentes en la carne. Todos sabemos que los animales tienen sentidos que le permiten hacer cosas que para nosotros sería imposible. Decimos que los perros huelen el miedo. Esto no está comprobado. Sin embargo, sabemos que su sentido del olfato está muchísimo más desarrollado que el nuestro y que pueden reconocer una partícula en mil de muchísimos olores. También sabemos que las palomas mensajeras y las aves en general pueden reconocer el campo magnético de la Tierra y lo usan para emigrar y buscar zonas más calientes en el planeta y pasar ahí el invierno. Los animales hacen esto sin tener conciencia de ello. Lo hacen porque tienen el poder de hacerlo y listo. Nunca te preguntaste si el hombre posee algún sentido que nos permita hacer cosas sin que tengamos conciencia de ello. En este punto ya podrías estar imaginando por dónde van los tiros. Pienso que las personas tienen el poder de sentir que algún alimento en específico le está haciendo falta y que como vivimos en una sociedad, fenómenos ambientales, cambios de estación, consumos de aguas específicas nos afectan por igual a todos los miembros de una comuna. Entonces salimos a buscar ese alimento que nos está haciendo falta y si bien podemos ir a buscarlo en un mercado, también cabe la posibilidad de entrar a un restaurante y consumirlo. Y es en esos días que la ensalada forastera junto con otros platos tienen más salida en nuestra cocina. Pero todavía nos queda suelta una teoría. Que para ser sincero, es la que menos credibilidad le doy. Pero la ciencia ha hablado. El astrónomo David Kipping de la Universidad de Columbia, basado en unos algoritmos matemáticos y en estudios de muchos filósofos físicos, psicólogos, ha llegado a la conclusión de que la posibilidad de que vivamos en una simulación al estilo Matrix está cerca del 50%. Ya muchos pensadores habían tocado el tema. Platón nos presentó su alegoría de la caverna, donde hombres, encerrados en una cueva, solo veían las sombras proyectadas desde afuera, de algunas formas semi-humanas, y por ello los habitantes de ese recinto solo tenían una sola realidad del mundo exterior. O los argumentos solipsistas, que es aquella doctrina que afirma que el yo y solo el yo y mi conciencia existimos, y que el resto es solo una creación mía y que solo existe porque yo existo. Pero, en este caso, hablamos de estudios matemáticos y físicos que podrían terminar revelando una especie pos-humana que, al igual que nosotros jugamos y creamos personajes en este juego The Sims, podríamos tener a una persona que mueve nuestros hilos fuera de esta matriz. Y que efectivamente nos hace ir al restaurante y pedir la ensalada forastera. Cuyos ingredientes son... Para esta receta vamos a utilizar ensalada... Pasa que aquí le llamamos ensalada a todo. En Venezuela le decimos lechuga. Vamos a utilizar varios tipos de lechuga. En este caso tenemos la romana, la americana. Tenemos esta... En Venezuela yo no sé si la utilizábamos mucho. Es como un pequeño retoñito. Utilizamos espinacas. Y vamos a utilizar esta que aquí se llama roquet. Y en Venezuela le decimos rúcula. Es una lechuga que tiene cierto sabor amargo. Si a ti no te gusta el sabor amargo, cosa que voy a lamentar mucho porque le da mucho carácter a esta ensalada, no se la pongas. Pero abre tu mente y ponlo aunque sea un poquito. Vamos a utilizar bacon, tocineta, tocino, como lo llaman en muchos países. Vamos a utilizar un pan. Para esta receta puedes utilizar cualquier pan. Trata de que sea dulzón. En este caso yo estoy utilizando uno que venden aquí en Francia que se llama pan especiado. Su sabor se parece mucho al de la Catalina, al de la Paledonia, al de la... ¿Qué fue eso? No puedo... Pero así se llama ese postre. O sea, ¿por qué me tienes que censurar? El postre se llama... Ya va. Ya va. O sea, a ver. Paledonia. Catalina. ¿Qué es esto? O sea, así se llama ese dulce, ese pancito nuestro. Se llama... Bueno, nada, usted sabe... Ustedes saben qué estoy diciendo, verá, ya está. Vamos a utilizar champiñón fresco. Vamos a utilizar tomate cherry, este de tomate que viene así chiquitico. Yo estoy utilizando tres colores. Amarillo, el negro y el rojo. Es más bonito, le da más vistosidad. ¿El sabor? Bueno, sí, a lo mejor este rojito es un poquito más dulce. Este es un poquito más ácido, pero... Tomate, tomate. Queso de cabra. Vamos a utilizar este queso de cabra que es firme. Ahí, en el mercado conseguimos dos quesos de cabra. Uno que es firme y uno que es para untar. El de para untar no nos va a servir para acá porque necesito un trozo de queso. Necesitamos este, que él tiene como una capa por afuera, que realmente es un hongo que le sale a ella misma y que lo protege. También vamos a utilizar el pepinillo agridulce, este que se le pone a las hamburguesas que lo venden en frasco. Lo cortamos en rodajitas así, como para una hamburguesa igualito. Y para la vinagreta vamos a usar salsa de soya y procuremos que sea la japonesa. En este caso yo estoy utilizando la Kikoman, pero cualquier japonesa sirve porque lo que estamos buscando es precisamente ese sabor de la salsa de soya japonesa que es distinta a la china. Aceite de oliva extra virgen y miel normal y corriente de miel. Esos son los ingredientes, está muy fácil la ensalada hoy, es muy rica y nos la pueden estar mandando de allá arriba. Gracias por ver el video. Y bien, estamos en el momento de ensamblar el plato. Lo primero que necesitamos es un plato y vamos a escoger la lechuga. Vamos a colocar la lechuga primero, la dulce y luego vamos a ir con la rúcula. Que se la colocamos por encima a manera de topping, de esta manera. Para que tengamos los sabores separados, pero cuando vamos a meter el tenedor y comemos, comemos una mezcla de todos ellos. Con una cucharilla vamos a servir un poco de la vinagreta, como verán fue una vinagreta muy fácil de hacer. Se la recomiendo porque además con tan poquitos ingredientes es muy fácil de hacer y muy recomendable. Es muy rica, es muy rica de verdad. A la gente le gusta mucho, pareciera que fuera un poco más elaborada, pero la verdad es que no. Entonces colocamos un poco de la vinagreta por encima, tratando de que le llegue a toda la superficie. Y bien, los tomates cherry, que vamos a partir por la mitad, vamos a colocar los pepinillos. Los champiñones previamente picados, champiñón fresco, este es el champiñón de París normal, fresco previamente picado. Vamos a colocar las tiras de tocineta, y luego colocamos nuestros pancitos, con un poquito de miel por encima. Y miren esta belleza de plato. Y bueno, la próxima vez que te provoque comer algo, pregúntate si eres tú u otra persona está tomando la decisión por ti. Hasta aquí el video de hoy. Espero haber contribuido contigo con un poco de entretenimiento y de sabiduría. Por aquí te dejo un video para que sigamos juntos, y por aquí un botón para que te suscribas, si aún no lo has hecho, y si es de tu agrado. Un beso para ellas, un abrazo para ellos, yo soy Daniel Nazoa, y esto fue De Poco, un todo. Chao.